La verdad es que este es un día muy especial, siempre debemos de remontarnos a que también fuimos niños, a que también fuimos atendidos por nuestros padres y que bueno que en estas circunstancias nuestros niños tienen el respaldo de sus padres, pero también el gobierno tiene una institución que se preocupa por los niños y aquí en este caso el gobierno de nuestro gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, está empeñado en que este instituto salga verdaderamente hacia adelante con el trabajo cotidiano de todos los que aquí laboran. La verdad es que yo quiero decirles que ya pronto tendremos el acelerador lineal, el señor gobernador ha estado haciendo todo una gestoría y ya está autorizado, ya está el recurso, la sala de quimio que también la señora Mercedes Calvo de Astudillo a través de todo un trabajo colectivo encabezado por ella, tenemos una sala de quimioterapia, también tendremos, estamos trabajando para el centro de mezclas y pues bueno, creo que esto es algo muy importante, sí, próximamente tendremos todas estas cuestiones que definitivamente es para beneficio de nuestros niños y para beneficio de todos los pacientes con problemas oncológicos que acuden a esta importante institución.